bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educa salud soy pablo lastras educador en ciencias de la salud espero que estéis muy bien de salud y hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal vamos a considerar las funciones de las principales vitaminas y vamos a empezar con la vitamina a veremos sus funciones problemas que nos puede causar ser deficitarios en esta vitamina contra qué principales enfermedades se usa así que va a ser un vídeo muy interesante empezamos la vitamina a conocida principalmente como retinol fue descubierta en 1914 y asociada a su deficiencia a la aparición de una enfermedad ocular llamada seroftalmia la vitamina a es un alcohol sin nitrógeno no saturado y liposoluble de peso molecular 294 que es inestable y se destruye rápidamente por oxidación cuando es calentada en presencia de aire se ha comprobado también que en los sistemas biológicos existen diversos mecanismos que protegen a la vitamina a de la oxidación uno de los cuales parece ser y es que depende directamente de la vitamina e hablemos de cuáles son las principales funciones corporales que tiene la vitamina a en nuestro organismo por una parte regula el crecimiento y la actividad de los tejidos epiteliales es imprescindible para la buena salud de los ojos a través de su participación en la síntesis de la púrpura retiniana por otra parte actúa favorablemente sobre las membranas mucosas de las vías respiratorias el intestino y el tracto urinario influye sobre la función y desarrollo de los espermatozoides los ovarios y la placenta protege la piel manteniéndola muy elástica ayuda en el normal crecimiento del feto al influir en los genes que determinan el desarrollo secuencial de los órganos durante la fase embrionaria ayuda también a la reproducción normal de las células protege contra las infecciones debido a que tiene una función importantísima en el desarrollo y diferenciación de los leucocitos en este caso principalmente de los linfocitos por lo que su acción en la respuesta del sistema inmune es fundamental y podríamos hablar de más por ejemplo mantiene los huesos sanos remueve las manchas de la piel debido a la edad promueve un cutis cabello encías y dientes sanos o saludables hablemos ahora de cuáles son algunos de los síntomas que pueden demostrarnos que hay una deficiencia de esta vitamina pues uno de esos síntomas sería por ejemplo la ceguera nocturna la formación de cálculos renales tener una piel áspera seca o envejecida el acné vulgar también la pérdida de olfato o ser una persona que se fatiga frecuentemente tener muchas manchas en la piel la diarrea todos estos son síntomas que podrían ser una pista de que realmente nos falta vitamina a y por qué puede producirse la falta de vitamina a bueno hay muchas razones pero por ejemplo simplemente por no tener una alimentación correcta eso ya puede provocar falta de vitamina a o dietas que sean muy bajas en grasas al mismo tiempo hay que hay que tener en cuenta que hay personas que les cuesta trabajo absorberla o almacenarla por ejemplo si hay enfermedades como la colitis ulcerativa la cirrosis hepática o la obstrucción de conductos biliares por otra parte si las personas consumen drogas anticolesterol puede también provocar que falte vitamina a o igual que consumir también antiácidos además hay enfermedades que causan una rápida y masiva pérdida de vitaminas como puede ser la neumonía el hipertiroidismo la nefritis crónica la escarlatina y algunas infecciones respiratorias esto hace que se pierda con mucha facilidad la vitamina a por otra parte quisiera hablaros ahora de la toxicidad podemos decir que más de 50.000 unidades diarias puede ser perjudicial para algunas personas si se toman esta cantidad de vitamina a en cuanto a los síntomas de toxicidad los hay más leves y más graves por ejemplo leves pueden ser náuseas o vómitos piel seca pérdida del cabello pero también puede haber unos síntomas de toxicidad grave por tomar mucha vitamina a como por ejemplo fragilidad ósea visión borrosa engrosamiento del hígado del bazo erupciones en la piel etcétera etcétera quisiera ahora mencionaros cuáles son por lo tanto las principales indicaciones de la vitamina a por ejemplo se utiliza para combatir actas sinusitis piorrea trastornos dentales y densías fibrosis quística ceguera nocturna enfermedad celíaca conjuntivitis acné forúnculos quemaduras dermatitis piel seca eczema psoriasis verrugas cálculos renales anemia infecciones alergias bronquitis o por ejemplo también resfriado común y en cuanto a las principales fuentes de vitamina a podríamos decir que se encuentra sobre todo en los aceites de pescado mantequilla yema de huevo también como caroteno como precursor de la vitamina a todos los vegetales que estén fuertemente coloreados pueden ser ricos en vitamina a entre ellos pues tenemos el diente de león la zanahoria el mango los albaricoques brócoli guisantes judías verdes etcétera además hay otras fuentes de vitamina a como son la leche el yogur la nata el queso crema el pescado blanco la pasta integral de trigo etcétera etcétera a continuación nos vamos a poner aquí una tabla en la que os vamos a indicar cuáles son las dosis diarias recomendadas para diferentes grupos de edad bien ya conocemos mucho mejor las principales funciones de la vitamina a y qué alimentos son ricos en ella en el siguiente vídeo vamos a abrir otra nueva sección va a ser ahora la de los minerales y empezaremos por hablaros del magnesio buena salud a todos